Una aventura Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si se busquera a los demás que no haya amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios